Muchos lo llaman sueños, otros lo llaman metas, proyecto, deseo, aspiración, fantasía. Verano del 2019 Nos preparábamos para dar una vuelta por Escocia, ya que estaba en mi lista desde hacía mucho tiempo. No me costó mucho convencer a Dexta. En unos días preparamos todo lo necesario para llevar en las alforjas, comida, camping gas, herramientas por si las moscas, botiquín de primeros auxilios, ropa, tienda. Y el día llegó. Cargamos el coche y salimos desde Cambridge camino a Escocia. El viaje fue unas 10 horas, pero se pasaron volando. Llegamos a una zona residencial donde dejamos el coche, montamos la bici y emprendimos camino a buscar nuestro primer hotel. Y hemos tenido la primera noche. Una maravilla. ¡Pilla! ¡Qué sodaco ha salido! A ver cuánto dura. Los primeros kilómetros fueron todo un reto. No tenía control en absoluto de la bici. Me tambaleaba de un lado al otro de la carretera sin poder controlar muy bien el peso. Parecía que no íbamos a llegar muy lejos. Bueno, pues tampoco está tan mal. Dos kilómetros y media hora. Los días fueron pasando y cada vez nos sentíamos más a gusto encima de la bici. Atravesando paisajes que te hacían sentir dentro de tu propio documental, sin prisas, saboreando cada kilómetro a nuestro paso y conociendo a gente interesante cada día. Sí, 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 sí. ¡Todo bien! Así que tengo que ir. Sí, pero todavía es un buen ejercicio para ti y para tu mente. Sí, bueno, excelente. Se va muy rápido como esto. Lo puedo hacer hasta 20 miles por hora. Ok, no te cambieras. No, no me cambieras. Este señor me dejó con un rumrum en la cabeza durante unas horas. Me recordó que el tiempo es uno de los bienes más preciados que le podemos ofrecer a cualquier persona, cosa o animal. Y pensando en mis mayores, ¿cuándo fue la última vez que paré el tiempo para escuchar una de sus historietas o poesías? En la provincia de Málaga, cerca de la capital, habitaba un matrimonio de familias muy honradas. Bueno, primera avería de la ruta. Seis kilómetros de ruta en una hora, buena media. Y la primera avería la tenemos ya. Vamos a ver. Pues aquí lo tenemos. Y también la cadena se ha roto. Así que... Vamos a ver si encontramos edición. Y esta, con la pelotita, me caché en la bar. Básicamente se ha roto completamente la pieza. No es que se haya caído el tornillo ni nada. Me imagino que será del peso o algo. Madre. Ay, ay, ay. La hemos liado. Lo que voy a tener que hacer es un plato fijo hasta el siguiente pueblo. Y espero que no haya muchas cuestas. Pues ya lo tenemos. Está un poco floja. Pero bueno, a ver si me queda. Y ahora esto pues lo ataremos. Madre mía. Y ahí tenemos a Dexter ayudando, como siempre. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Que me dejo atrás a Dexter. ¡Qué maravilla! Gasol, sal, no seas tímido. ¿Qué es Julio? Hola, güey. Bueno, pues la cadena la había ajustado al primer plato, segundo piñón, porque hay bastantes juguetezicas. Pero saltaba todo el rato. Así que he intentado buscar otra posición que no quedara tan suelta la cadena. Y es el segundo plato, cuarto piñón. Pero esto es lo que pasa. Cuando viene una cuestecita, pues hay que bajarse. Aquí estamos en la tienda. Me van a arreglar la bici al parecer. Y mirad qué cafetito. No hay mal que por bien no venga. Estoy súper orgullosa de Dexter. Está ya 10 kilómetros dentro del carrito. Y ni una queja. Pues esta es Escocia, en estado puro. Así un poco de chupamiento. Estamos a 5 de julio. Y si llegamos a 10 grados, pues gran de suerte. Así, lluvia, a tope. Cuando en España estaréis que os asáis. Pero bueno, esto es precioso. Mirad. Y Dexter por ahí anda, durmiendo. El Gandul. Hoy solo ha corrido 26 kilómetros. 26 kilómetros que haya marcado yo. Él habrá hecho un poco más. Pero bueno. Parece que está escampando por ahí. A ver si se abre. Pues este va a ser nuestro hotel de esta noche. Mirad qué maravilla. Sí señor. Alucinante. Así que nada. Voy a la ducha. Bring it. What is it? Good boy. Bring it here. Good boy. Sí. Voy a cambiar la cubierta. Que la tengo un poquito desgastada. Las dos. De delante y detrás. Y yo creo que pondré la tienda de campaña por ahí. Tenemos a Dexter Roque. Uy, estoy despierto. Despedimos un gran día y le damos la bienvenida a otro si cabe mejor. Llegó mi 32 cumpleaños. Desayuno, cafetito y acelerado. Y yo creo que la de las dos. No. 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 No estoy segura si este es el camino porque tanto escalón. Lo siento, boy. Let's go. Cuando llegue ahí, creo que me voy a morir de gusto. Vaya puente. Vaya pasada. Esto sí que es un regalo de cumpleaños y lo demás son tonterías. ¡Mira qué paisaje! ¡Sí, señor! Lo mejor de todo es que he integrado el dolor de piernas que llevo y es como cada vez que piso el pedal me dieran un masaje así terminándolo con acupuntura. ¡Ay! 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 Y en uno de los momentos más infólicos del día, nos pillan infragantes. ¡Ay! 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 ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Andy, soy de Edinburgh. Estoy en el ciclo de Ganesh. Scotland es el país más lindo país del mundo. El ciclo es así cada día de la semana. Un día, fui a la hora y intenté ciclo de Glasgow de Edinburgh en el canal. No lo conseguí ese día porque estaba demasiado cerca. Tres días, tres días, a investigar más sobre la bicicleta hasta que decidió cambiar su vida por completo, dejando un trabajo estable en la universidad por abrir una tienda de bicicletas en el centro de Edimburgo. al norte de Seattle y en el centro de Andes ainda no queda un barato de belleza. El barato de Madrid en Argentina tiene un barato de ventaja y el barato de Madrid y el barato de Madrid está acentando la ventana. ¿Y dónde vais? Bueno, hacia el norte. ¿Hacia el norte hasta...? Sí. No sabemos. Creo que esta cuesta va a picar un poquito. Catorce por ciento. Para terminar el día no está nada mal. ¡Ay, mi madre! ¿Quién me mandará a mí? Voy a sacar al perro, si no me voy a morir. Como buen cumpleaños, aquí tenemos la recompensa. ¡Qué comida cae! Y mira en qué sitio. Con el sol de fuera. Ahí está. Pues tenemos gamón, dos huevos y el haki este, que es típico de aquí. Patatas, tal y ensalada. Y cerveza. ¡Ale! ¡A disfrutarlo! ¡Qué hombre tengo! Bueno, me he quedado sin palabras. La chica ha salido con esto en la mano. Alguien súper especial ha llamado al restaurante donde estoy. Y... Y joder, vaya sorpresa. Que me han saltado hasta las lágrimas. Y con eso... os digo todo. ¡Guau! Que emoción. Que emoción. Que emoción. que descubra lo que nos va a hacer. Ya si me he llegado. Música B ¡Suscríbete al canal! Llevamos apenas un kilómetro y medio y esto pinta maneras. Hoy no nos podíamos mover de la cama. Madre mía, cuánto nos ha costado salir. Pero bueno, este paso no llegamos a ver al monstruo, Dexter. Esto es vida, sin horarios ninguno, claro que sí. Y subiendo. ¡Lluviendo! Uno de los lugares que queríamos conocer fue el lago Ness y su monstruo. ¡Suscríbete al monstruo! Mira, mira, estoy buscando al monstruo y no veo nada. ¡Aaaaaaaaah! ¡Uy! ¡De extra! Espero que los mosquitos no se arrimen. ¡Uuuh! ¡Me tienen frita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me siento la cara. No sé si me voy a salir de esta. Pica un montón. No sé qué vamos a hacer. Esto ya no tiene gracia. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. No sé si me voy a salir de esta. Otro día pasó y llegó el momento para hacer la acampada. ¿Dónde está Dexta? 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 Hi, I'm Nina. I became an accidental cycle tourist a few years ago. I was travelling through the Caribbean with a friend and then we flew to Miami and had three weeks to get to LA and neither of us had much money so we were kind of talking about our options and we didn't really want to city hop because that seemed a bit boring. And so my friend joked about starting to walk across America, which we thought was silly and I said, well, biking would be quicker. Y esta es Nina, de Nueva Zelanda. Estaba recorriendo el Reino Unido de norte a sur. Su historia comienza cuando estaba viviendo en Estados Unidos y hablando con uno de sus amigos decidieron andar desde el este de Estados Unidos hasta el oeste. Como veían que les iba a llevar bastante tiempo decidieron comprar la bicicleta más barata de la tienda y hacerlo en bicicleta en vez de andando. A partir de entonces la caja de Pandora se abre. ¿Y esta es una de las bellas? ¿Si? Hay tu? ¿La ordena de que estaba viviendo en el norte a la tienda? días del tren y está impresionante. Muy chulo. Hoy un poco dolor de cabeza, pero yo creo que porque ayer fue un poco duro, subiendo arriba de la montaña. Probablemente poca agua, me vi, pero bueno, seguro que pasa. Y aquí terminamos la vía verde, que la verdad es que fue un respiro para las piernas, pero cada vez que cruzábamos una puerta, era una odisea. Bueno, una semanica pedaleando por Escocia. Esto es una auténtica pasada. Unos paisajes que quitan el hipo y subiendo, 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 bajando, bajando, bajando. Las piernas van bien. Lo peor no son las cuestas, son los mosquitos que salen por la noche. Llevamos ya tres noches que nos han frito. O sea, frito, fritísimo. De cenar dentro de la tienda. Madre mía. Qué tortura. Espero que se vayan ya, por favor. No quiero más mosquitos, ni citronela, ni pulsera, ni ajo, ni nada y nada. Funciona. Son salvajísimos y súper pequeños. Qué pesadilla. Pero merece la pena. Merece la pena. Y no lo estamos pasando, teta. Nuestra ruta estaba llegando al final. No obstante, el camino decidió retarnos a solventar otra avenida. Exactamente la misma que al principio de la ruta. Por unos minutos, el cansancio se apoderó de la ilusión de seguir adelante. Nos encontrábamos en medio de la nada. A 20 kilómetros teníamos el pueblo más cercano, sin garantías de que encontrásemos una tienda abierta. ¡Come on, boy! ¡Sí! ¡Come on! ¡Ay! Bueno, hemos tenido otra vez la misma avería que el segundo día de ruta. Solo que esta vez estamos un poquito más cansados y en el medio de la nada también. Igual que la primera vez. así que lo hemos intentado arreglar, pero la cadena se ha vuelto a romper después de un par de kilómetros. Así que como nos aconsejaron unas chicas en el ferry, nos hemos ido a tomar un cafetito. Comida. Una lasaña rica, rica, rica. Y así podíamos pensar más claro. ¿Qué pasa, boy? ¿Qué pasa? Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que quiere seguir! Así que estamos de vuelta a donde hemos roto la bici. Plato fijo, ya que la tienda de bici estaba cerrada. He preferido disfrutar la lasaña que darme prisa y luego no poder arreglar la bici. Así que plato fijo, día verde. O sea que se supone que no debería de ser mucha cuesta. Y allá que vamos. ¿Habéis terminado? ¡Sí! Aquí vamos con la calma chicha del plato fijo. Bienvenido. Hemos terminado la ruta en Oban, un día más corto de lo previsto porque se nos rompió por segunda vez la bici y ya no solo la pieza de metal, sino la pasilla de cambio y el eje se ha doblado, o sea que una locura para llegar hasta aquí. Escocia nos ha impresionado muchísimo, hemos disfrutado cada cuesta, cada paisaje, se nos ha quedado corto. Volvería y volvería con más días, volvería con una mosquitera porque los mosquitos nos han acribillado, pero brutal, y con unas piernas nuevas. La gente en Escocia nos hemos sentido súper seguros, incluso haciendo wild camping que hemos hecho cada día. Toda la gente que nos hemos encontrado muy maja ayudándonos, compartiendo historietas. La verdad es que sabe a poco, diez días, sabe a muy poco. Vamos a tener que volver pronto. Volvería sí o sí a terminar de matar al monstruo del lago Nex. Y no, vamos a seguir recorriendo. ¡La vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!